Hola, me llamo Leandro Bartoletti. Están todos invitados al Festival de Cine Devocional para ver la película Silo. Es un documental sobre un pensador argentino que hasta el día de hoy sigue siendo desconocido en nuestro país y es el fundador, el impulsor de un movimiento espiritual, político, social que trascendió fronteras y que tiene muchos seguidores en Europa, en América, en Asia, especialmente en la India. Creo que es una buena oportunidad para conocer a un personaje que es súper interesante, con una vida intensa y cuyas ideas siguen muy vigentes hasta el día de hoy. Así que bueno, tantos invitados, el Festival de Cine Devocional, Silo.